Música 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 Y te gusta, a ti 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 te gusta, te gusta María Antolita, te gusta Teresa. Y a donde está la bulla. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, a ti te gusta, a rosa te gusta, a Jana te gusta, a ella te gusta, a a pozo. Ahí, 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 hoy ya, a alta te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, te gusta. Sí, 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 a ti te gusta. Sí, 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 sí. Primero que yo y mi respeto, patirámele y yo te doy. Yo te voy a tirar uno. Tírame uno y yo te la concierto. Oye. Yo quiero que tú sepas que yo se me jingue Yo quiero que tú sepas que no te me jingue A prueba bien, yo soy Kevin yo A prueba bien, soy el Mayimbe Y tú no puedes con esta vaina Y tú no quedes con esa vaina Porque este swing me da calambre Porque este swing me da calambre Dale, 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 dale Yo vengo de abajo y alrededor del suelo Tú te crees que con la palma que tienes Tú me vas a bloquear, eso no conviene Por eso tú grabas con tu pana, Kiko Tú me quieres pegar hasta la infinita Ay, tú me quieres pegar hasta la infinita Claro, claro, lo voy a pegar A mí no me cuque, que yo no te voy a faltar Te voy a pegar Ah, bueno Lo sabes Ay, óyemelo, Kiko, te lo voy a cantar Óyemelo, Kiko, te lo voy a cantar Ay, porque aquí esta noche Te voy a pegar Aquí esta noche Te voy a pegar Ay, yo te lo agradezco Ay, de corazón Yo te lo agradezco Ay, de corazón La manta es Santa Cruz Ese es tu pueblón Ay, me pegaste y la manta lo sabe Para mambo 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 Ay, 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 gen LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL JAjenME believed que mi amor y para el cielo Voy 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 A bailar Voy A bailar LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLMAN shirts comida pmina mía, mirror, mira mía que mía que mía con la gargina en la tierra Pero voy, vete, voy, vete, voy a bailar Yo estoy cantando y mi mamá si a ti te está gustando Te está gustando, te está gustando, te está gustando Yo estoy cantando y mi mamá si a ti te está gustando Te está gustando, te está gustando, te está gustando Me está gustando, me está gustando, me está gustando Me está gustando, me está gustando Esto sí está bien, esto sí está bien Esto sí está bueno, esto sí está bueno Esto sí está bueno, esto sí está bueno Esto sí está bueno, esto sí está bueno